Y se fue, como pescado de mar Y yo sentado en la arena El viento que pega en la ola lo vuelve a llevar Caminante del momento, sendero del recuerdo Aunque pude haber sigo A ver que nunca la suelto de mentiras y verdades El mundo está lleno de aquel día en Formentera Yo nunca me arrepiento Astronautas siderales de ambientes singulares Abanico de lunares al sol de mis cantares Salpicando en mis heridas De al frente de la orilla tu recuerdo encantado Sin ser mi pesadilla, sin salto a la ventana No me puedo caer Al que vuelas sin alas No lo puedes vencer Y se fue Como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega en la ola lo vuelve a llevar Y se fue Como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega en la ola lo vuelve a llevar Lo vuelve a llevar Lo vuelve a llevar Y se fue Como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega en la ola lo vuelve a llevar Y se fue Como pescado en el mar Y yo sentado en la arena El viento que pega en la arena Y se fue ¿Me he curado? Me equivoqué Ay, no se grabó nada Lelu Ah, no importa Qué chido Gracias.